¡Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Diamante Tournament Lock! ¡Uh! Ahí continuamos donde lo dejamos, que... que no me acuerdo... Bueno, no exactamente donde lo dejamos, ¿verdad? Porque creo que ya estábamos casi llegando a la siguiente ciudad, Apolo Y... Y no, y no... Y quería, quería, quería... Y de hecho lo pongo aquí justo porque quería entrar aquí a la cuevita No quiero luchar contigo, señor, volteate por favor Muy bien... Ahora, voltece para allá... Oh, qué bien, qué bien, qué señor tan obediente Ah, pero contra ti sí tengo que pelear, uh... Ah, no... No, no tenía que... Pero bueno, aquí estoy por dos motivos Uno, porque quiero entrar a esa cueva y ver qué es Y dos, porque aquí no me he capturado y quiero capturar El último Pokémon que capturé fue una ruta de 210 Que fue a Starmy Eh, me acuerdo perfectamente bien Es cierto, la acabo de ver Eh, de otro Latini, uff... 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 No tengo nada para... Ah, no, sí, sí, es cierto, sí, sí ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si tengo viento y hielo, hijo Muerto Ah, acá sí, güey Portazo... Ah, sí, perro Ah, huevo Se murió Ok Ganamos 343 puntos de experiencia Ah, no puedo subir a mis Pokés a mayor nivel Porque... El siguiente pues también a nivel 30 Y ese es un problema Hundur, ok Hundur, Hundur, Hundur Pues Larry No, tiene fortaleza completa contra Hundur Ay, qué bonito Está bien bonito ese precioso animalito Ah, no se muere, güey ¿Por qué no se muere? Se va a morir por el granizo Pero por... ¿Por qué no te mueres? ¡Un golpe! Jo Che, vato Sheldr, ok Sheldr, uh, la madre Sheldr es tipo agua, ¿no? Sí, ¿no? Déjame ver, déjame ver No me acuerdo Según yo es solo tipo agua Sí, sí, puedo sacar a Boycon Pero pues que nos diga el... 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 El querido Pokédex Que es nuestro fiel compañero Nuestro fiel compañero en la aventura Ya, me cayó Por favor Sheldr, uh Sheldr Aquí está Agua, sí, solo agua Ok, Boycon es el... Es el indicado para este trabajo Ok Ah, pero tiene que ser tipo hielo, ¿verdad? Je, je, je Je, je Eh, baja mágica Eh, de un golpe Muy bien Y se murió, ok Perfecto, perfecto Ok, eh Tengo golpe roca con... ¿Cómo se llama este vato? Ronald, ¿verdad? Ey, ey Yo lo sabía Ya lo sabía, ya lo sabía, che Ya lo sabía Creo que aquí no voy a poder capturar Porque casi todos los Pokémon Que me han salido En lo que venía En lo que iba y venía Creo que casi todos son de... De niveles De niveles Ah, no, aquí había entrado No, pues aquí había capturado un Pokémon, ¿no? Eh, yo me acuerdo Que aquí capturé un Pokémon Ah, no, no lo capturé No lo pude capturar Sí, es cierto Ya me acordé Oh, y sí, es cierto No he comprado Pokébolas, ¿verdad? Oh, qué bueno que me acuerdo No, güey Nada más tengo una Oh, yo quiero capturar así Ah, sí Entonces no puedo capturar En esta ruta Porque Aquí, si no me recuerdo Me salió un Jinx Y no lo pude capturar Porque, pues ¿Por qué no, güey? Pues porque no tenía Los Pokémon los suficientes ¿Dónde está? Ah, pues mira Ya aprovechando Paso al centro Pokémon Pero, ¿dónde está la tienda Pokémon? Quiero saber Quiero saber ¿Dónde está la tienda Pokémon? Porque yo no sé ¿Dónde está la tienda Pokémon aquí? Ajá Ah, me pica Me pica mi Mi tobillito Debe estar aquí, ¿no? Ah, pues es aquí, ¿no? Es el centro comercial Sí, pues sí, güey Pues sí Ok, solo quiero saber ¿Quién me vende Pokébola, señora? Ah, muchas gracias O sea, yo Yo vengo aquí ¿En qué puedo ayudarte? A ver, comprar Pokébolas Dime que vendes Pokébolas Pokébolas, Pokébolas, Pokébolas No, vendes Pokébolas ¿Por qué no vendes Pokébolas, güey? Es básico aquí, güey Comprar Pokébolas muy bien Vamos a comprar Super Bowl Vamos a comprar 10 No me gusta el sonido Acá se suena como de Grand Theft Auto Vice City, ¿no? Y Es que mi cargo se movió en mi teléfono Sí, ya sé, güey Nada Y quiero comprar 10 Pokébolas Por si las dudas, ¿no? Pues uno nunca sabe, güey Sí, sí, quiero 10, güey Gracias, sí, sí Gracias por... Sí, 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 sí No, ya, ya, güey Ahora estoy aquí, güey Ok, tengo suficientes Pokébolas ¿Cuántos compré, güey? 10 y 10, ¿verdad? Tengo 20, güey 21, güey Pasar específicos Y vas a pasar al centro Pokémon ¿Verdad? Me gusta mucho como suena mi voz En este micrófono, eh Me gusta... Siento que es buena calidad el micrófono Me costó 200 pesos, güey 214, güey Obviamente quiero comprarme ya en el futuro Pues una buena cámara, ¿no? De hecho ya vi cualquiera Quiero una Vixia... ¿Vixia qué, güey? 52HF creo que se llama Que me gustó bastante Está muy barata y está chiquita, ¿no? O sea, que es lo que... Lo que quiero, güey No quiero una camarona así En grandota de camarón ¿Y ya vieron esta cosa de aquí? Espera, espera Déjalo... Esto, esto Qué bonito es, ¿verdad? Yo lo hice Yo lo hice Cuando lleguemos a... Ya sea 200 o 1000 suscriptores Lo voy a hacer más bonito Y les voy a enseñar cómo hacerlo Así que, bueno... Hoy, por cierto Hoy, por cierto Una compañera Una amiga de la facultad Bueno, primero que nada Voy a poner en contexto Yo nunca en mi vida Este... O son pocos los compañeros A los que les he dicho Que tengo un canal De hecho, creo que solo Tres compañeros se los he dicho Sin contar a mi exnovia Pues ahí ya se lo dije Por la calidad de novio, ¿no? Pero si no, no se la chingas A tu madre, güey Si no, no se lo hubiera dicho La verdad Pero bueno Con esto quería llegar a qué No sé Bunieri Ah, tipo normal Me la pelas, hijo Me la pelas Me la pelas A mi querido A mi querido Ronaldo ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí Entonces una amiga Una amiga Una amiga Una amiga Pues descubrió mi canal Qué pena La verdad Me da un poco de pena Porque Pues por algo No le había dicho nadie, ¿no? Pero está bien Porque pues así Tal vez Si le gustan mis videotas Que lo dudo Pero pues Uno nunca sabe, ¿no? Tal vez los Ah, qué pendejo estoy, güey Tal vez los comparta Con sus amigos, ¿no? Alguien que le guste, güey El chiste Es que pues Pues, pues Está bien, ¿no? Está bien O sea, está bien Vio varios videos Creo que sí le gustó Y tal vez esté viendo Este video en este momento ¿Qué Pokémon dijo? No me fijé No me fijé Vamos a seguir luchando Chingo su madre Snubbull Ah, pues Snubbull Espera, pues también Es tipo normal, hijo A ver, pues golpe roca, güey Adiós, Snubbull Ah, no mames No aguantó Lo aguantó, güey Así, entonces El primer Pokémon Que salga hoy Va a ir mote para ella Este ¿Ya no está granizando? Ah, sí está granizando Yo dije No, pues no se va a morir No se va a morir el granizo Pues no, ¿verdad? Eh, déjame fijar Eevee Ah, chinga, güey Yo quiero cambiar Mi querido Ronald, güey Pero no puedo Porque sale en Purse Pokémon Tipo normal, güey Látigo Ok Y Muerto ese ahí, güey Y listo Vientos, vientos Y sube a nivel 27 Mi querido Ronald Qué bien Aprende ataques, güey Quiero ataques, güey Eh, ya me dejas No, ay, no puedo salir De aquí, güey Ah, mira Otro Garados Qué bien Qué cagado No me había salido Esa antes ¿Cómo no? Puedes cavar Furia Dragon Y chingas a tu madre, güey Te vas a la verga, gato Pinche puto, güey ¿Por qué tú tienes Furia Dragon Y mi Garados? No, perro ¿A qué nivel estaba? No me fijé Bueno, deja de caviar Otra vez ese Pokémon, güey Porque no quiero que se mueran Y ya no tengo Pokémon fuerte Y no quiero meter al Ari Ni al otro Ni a Ari Porque si no Van a subir A nivel 30 Y todavía tengo que luchar contra Puta madre, güey Estoy un pendejo El día de hoy, güey ¿Qué me está sucediendo? Yo solo quiero avanzar En la historia Ruina magnético Se saca la espinda Es una espinda, güey Vamos a hacerle Drenadoras ¿Por qué drenadoras, güey? Este pendejo, güey Sí, güey Ya sé que es muy eficaz, güey Por eso digo Estoy un pendejo Megagotar era Megagotar Ah, pero está bien Hipnosis Chingas a tu madre Espinda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto siempre? O sea, siempre que hay un Pokémon Que... Bueno, lo bueno es que me acuerdo, ¿verdad? Pero siempre Siempre, siempre, siempre Siempre que yo tengo un Pokémon Que tiene hipnosis Nunca En su maldita vida Hace la hipnosis bien, güey Nunca, nunca, nunca ¿Por qué no reacciona Mi mouse de aquí? Chihuahua Despierta, güey Despiértate, pinche boy Con, güey Ya van cuatro Putz Que... Ja, pon Puto No, pues ya se murió, güey Pero yo quería que se despertara, güey No, te vas a la verga, güey Chinga Bueno, yo lo despierto Creo que todavía tengo vallos Para despertarla A ver, por aquí debe estar Eh, a Tania Creo que era, ¿no? Ey, tengo dos Eh... Vientos, vientos, vientos Porque no, no quiero que esté dormido Quiero avanzar Quiero avanzar Y... Ah, con una chinga Ah, sí A ver, yo me acuerdo Que me había salido de Jinx Voy a ir Ok Eh... Bueno ¿Qué estaba diciendo? Se me habla bien Bueno, en orilla No, en... Orilla no sé Orilla en esta Aquí no he capturado Así que aquí puedo capturar Y de hecho voy a intentar Capturar de una vez Por si, ¿no? Por si las dudas Primer Pokémon de ruta Es un... Starraptor Ah, no estará bien Ya no lo puedo capturar Porque capturé a Starly alguna vez Así que... Este no vale Voy a huir Pero vamos a ver ¿Qué otra cosa no sale? Ah, no, a ver Eh... Ah, no, no, no Es no... Es proilozine Es tipo tierra... Hielo O hielo-tierra Porque pues eso depende Si lo puedo O no lo puedo capturar Eh... ¿Cuál se llama? Pilos, wey Jeje Ah, perro Es tipo... Ah, hielo-tierra Muy bien Lo puedo capturar Entonces Entonces Vamos a hacerle... Megagotar Obviamente no le va a hacer Mucho daño Porque... Se hace neutral ¿No? El ataque No, porque es tipo... Es tipo... Hoy se ve muy bien La cámara, ¿no? Como que va fluida No sé qué le sucede El día de hoy a mi cámara Muy bien Muy eficaz ¿Cómo va a ser muy eficaz, wey? Bolsa Y vamos a lanzarle Una super... Que no quede duda, ¿no? Que no quede El... Ahí el problemilla, ¿no? Uno, dos, tres Ah, no se capturó El perro, wey Pichi Pilosoing, wey Ah, no se captura, wey Ya, yo creo que la siguiente Ya se captura A ver, vamos a ver, vamos a ver Uno Dos Tres Dime profeta, papá Dime profeta, wey Ja, ja, ja Ah, no más Soy buenísimo, wey Soy tan buen entrenador, wey Que sé cuando se capturan los pokés Pues, tu nombre va a ser... Sí, claro que quiero ponerle un nombre Y aprovechando que ese nombre Pues le voy a poner Meli Lanzale Lanzale L, L, L No me gusta esta foto Ok Sí, gracias Ok Bueno Continuamos Aquí Supongo que hay algo interesante, ¿no? A ver, ¿qué me dices tú, señorita? ¿Y yo qué voy a hacer ahora? ¿Cómo he podido perder la llave de mi suite? Al personal del hotel no le va a hacer ninguna gracia Había jurado que la cogía de mostrado de recepción ¿No es esta madre que es aquí, wey? Algo me dice que es esa madre, wey A ver, ¿qué hay aquí? Esto es como una tienda o algo así, ¿no? Pues no Es como una sala de estar Mira, hay camarógrafos Wow, así que este es el plato principal Continuamos con todos Hasta donde llevas un rato No Me va a decir que no Soy malo Soy malo con la leche, Lala Bueno Quiero hoy grabar dos episodios Porque Pues porque sí, ¿no? Tengo el tiempo suficiente De hecho quiero adelantar tres Por si las dudas A ver si puedo Para tener uno de reserva Parte roja Como que está medio randomizado, ¿no? No, no Cuando usted lo luchó, ¿no? Sí, ya lo luchó Ok Bueno No, por cierto No he ido por mi caña buena Un hotel es un gran Está repleto Demasiado genial Como para lucharse Ok, no me interesa Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Eh, sí Sí, sí Es lógico Que se puede romper la roca Si uso golpe roca, ¿no? A ver Quiero ver qué es ese objeto Generalmente yo no me detengo Por los objetos Pero El golpe aéreo me viene bien para Supongo que Galados Lo puede aprender, ¿no? Me suena lógico Que no quiero No quiero No quiero enfrentarme a nadie Este Mira, ahí hay vallas Ninguna de las que me interesa, creo Pero Guaya Guayaba Son bien originales, güey Yo no sé cómo le hacen, güey Son Están acá, güey Zafre no me acuerdo Para qué sirven Esa sí Esa sí Para qué vas No me suena a nada Zafre, 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 zafre Ah Es fresa, ¿no? Zafre, 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 zafre Ah, qué mamón, güey Y la otra es latano, ¿no? Si no Si no me equivoco Ah, no Papaya, güey Papaya, güey Papaya, güey Papaya, güey Sigo en la orilla esta, ¿verdad? No sé A ver, déjame ver aquí Ruta 213 Ciudad Pradera Ok Ah, esa es la ruta 213 Uy, qué puedo capturar entonces, ¿no? Si es la ruta 213 Bueno, debía ver, chicos El mapa grande Antes de metérmelo No voy yo, Fluffy Pues, ¿qué crees? Tengo Tengo un marip Ah Es mi orgullo Es mi bendición, güey Me salió en un huevo Déjame checar Qué pendejada estoy diciendo ¿Dónde están los objetos clave? Eh Mapa, 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 mapa Ruta 213 Ah, sí, mira Qué bien Qué bien Qué bien ¿Dónde comenzó? Ah, qué bien, qué bien, qué bien Qué bien, qué bien, qué bien Pues, entonces, sí puedo capturar A ver qué nos sale Vamos a ver Vamos a ver qué nos sale, señorita Bueno, a ver El primer Pokémon de ruta De Skarmory No, te puedo capturar Chiquito Ni por uno Ni por otro Tipo acero volador, ¿no? Si no lo recuerdo No lo puedo capturar, güey Pichiotto ¿Qué? Debía haber entrenado a Marip Debía haber entrenado a Marip Sí, porque Pues me conviene Wingull Oh, qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Este es uno de mis Pokés favoritos ¿Por qué? No sé Pero es uno de mis Pokés favoritos Entonces Vamos a capturarlo O sea, tú sabes lo que significa esto, ¿no? Vamos a hacerle megagotar No creo que se muera No creo que se muera, obviamente Ya está muerto Por favor Taqueala Ok, ok No, no te envenenes Ay, cabrón Me asustaste, güey Ok, ya No se captura así, ¿no? Pues ya chingo a su madre A ver, aquí, a ver Uno Dos Tres Capturado Muy bien Y me conviene Porque es tipo volador Entonces ya tengo Ya tengo Ya tengo Ya tengo Para completar más mi equipo Esto me gusta, güey Me gusta, me gusta capturar buenos Pokés En la captura En las rutas Ok, ok, ok Este, claro que quiero ponerle un mote Pero Ah, alguien se me suscribió Pero no No me dio la notificación otra vez Chihuahua Y creo que no tengo nuevos comentarios Pues 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 ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo te llamas? Eres niña Te voy a poner el nombre de otra amiga Chinguesumage Ali No Aquí no tengo esto, ¿verdad? Este, 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 este Ali Uh Sí, no me deja ver Qué triste Bueno Continuamos a hacer Ciudad Pradera Porque quiero curar a mis Pokés Eh 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 Ciudad Pradera Qué bien No sé si puedo ir directamente a gimnasio Si sí, de una vez lo hacemos Chingue su madre ¿Para qué? Pues para avanzar más rápido ¿No? ¿Cuántos? No, ya tengo solo tres, ¿verdad? No mames Estoy haciendo bien pendejo en esta serie Pero, pero me está gustando Me está gustando Estoy comentando bastante bien, creo yo Creo yo Ay, me dolió mi pechito A ver Sí, entendimos Ok Este, sí, quiero ver el almacenamiento Vamos a ver Pokémon A ver, ¿qué tenemos? Ya tenemos un buen repertorio de Pokémon, ¿eh? Este Y tenemos de bueno Pues tenemos a Wingull y a Piloswain Piloswain, pues no No nos viene así como que digas Como anillo al dedo Porque, pues ya tengo un tipo hielo, ¿no? Y además es tipo planta Voy con, yo creo que es el que voy a sacar Sí, sí, yo creo que sí Pero después, después Porque, pues me falta entrenar a los Pokés De verdad Y me falta también entrenar a Yesi, güey Que, por el momento, lo va a poner en primer lugar Ya sé, pendejo Me equivoqué, perdón Me equivoqué No, güey Me equivoqué Qué chingado Es que como que se me olvida ¿En qué posición? ¿Por qué no me deja abrir el menú, güey? Estoy apretando, estoy apretando Ahora sí ya me dejas, ¿no? Ok, vamos a cambiar a Yesi de lugar Para que siga subiendo de nivel Me interesa Me conviene que siga subiendo de nivel ¿Por qué? Pues porque sí Aquí hay un tío del... ¿Qué desesperación? ¿Tú quién eres tú? Bah, pero si solo tienes tres medias de gimnasio Y un insecto como tú No se interpondrá en el camino de la galaxia A ver el paquete Ay, carón ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde debería accionarlo? Tarde o temprano Estaremos en el mundo Mostraremos al mundo Lo que es capaz el equipo galaxia Mis huevos en guacamole Debí haber visto qué es esto No me fijé Pero seguro que la señorita muy amable me va a decir Te doy la bienvenida al gran pantano Ah, sí Sí, sí Ah, debí haber dicho que no Ok, ok Sí, ya entendí Ya, ya, perdón Me equivoqué, señora Sí, es mi como octagésimo safari, güey Ya, cállese el hocico ¿Dónde está el gimnasio? Ahí está Luego vamos al safari Luego vamos al safari Pero Quiero, quiero explorar un poco Ahí, ahí vayas Aquí hay un gordito A ver qué me cuentas, gordito Mírame Justo en el centro de todo Ahí es donde debo estar ¿Qué? 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 No entendí Me ofrecí una máquina oculta Pero no la acepté El líder de gimnasia Se encarga de despejar la Nibla Siempre que hace falta Ay, no me digas que No me digas que despejar Nibla O algo así Es una máquina oculta Por favor Por eso no me gusta tanto Esta generación Me tiran demasiadas MOs O sea, creo que es lo que menos Nos gusta a los jugadores De Pokémon Ay, cómo chingados Le hago aquí, güey Oh, mira Oh, por Dios Por aquí no puedo pasar Pero por aquí sí, ¿no? Oh, no, mamás Oh, por Dios Oh, my gosh Ah, no, por aquí no puedo pasar A ver, por aquí Supongo que sí Mira ahí este ese vato ¿Cómo se llamaba? ¿Aquí o algo así, no? ¿Y de aquí paso por acá? No No tengo que luchar con nadie No sé qué hacer, güey Cuéntame Puedo minar El increíble poder del agua No me venceras O sea, te voy a vencer Me quedó un minuto Que estúpido estoy Ok Totodile Ay, qué bonito Qué curioso, ¿no? Tipo, ah, bueno Y randomizado Qué raro, qué raro Este, no me equivoqué De botón, perdón Pokémon Vamos a sacar a mi querido Rocky Rocky puede contraer Rocky es el mejor Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Colmillo hielo Oh, cabrón Le bajó bastante, ¿no? Más de lo que debía Hoja afilada Pero qué bueno que nos saca a Boycon Porque si no Boycon Si se moría O le bajaba de más y no Y ahí se sube a nivel 11 Perfecto, güey Eh, sí, sí Cállese, cállese No me importa lo que diga A ver ¿Qué hago? No sé qué hacer Este, pues por aquí No puedo pasar, ¿verdad? Eh, ¿qué hago? ¿Qué hago, señor? Cuéntenme, cuéntenme usted Supongo que tengo que tocar Ese botón Ah, qué pendejo estoy atrás Creo que se va el avión Que ya no tengo tiempo De seguir filmando Pero sigo filmando Tienes dos Pokémon Dos necesitan Botón, Psynov, ok Y así, uf Este Pokémon Este, este Psynov Este, este Lo vamos a sacar a Boycon Hace rato le hizo mucho daño Al otro Entonces yo creo que a este Le va a hacer más daño todavía Nieve polvo Uf, uf, uf Ah, bueno, no le hizo mucho Ah, cabrón Que no es Renador Me equivoqué dos veces con eso Ok Bueno, está bien Porque le va quitando Me va a botar Ah, no le quita mucho, güey Hoja mágica Ah, lo mató, güey A huevo 109 Ok, sube a nivel 12 Me encanta, güey ¿A qué nivel Acaba de subir este mono? Cambiar Pokémon No sé Este tipo Fuego ¿Qué es el Cinepid, verdad? Este Ronald Creo que sí es el Cinepid No sé, no me fijé La verdad Ah, no, Bulpix Bulpix Casi, güey Casi, casi Casi latino, güey Eh, mordisco Casi Se muere de un golpe Fuego Fauto 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 Ok Bueno Aquí lo vamos a dejar Y vamos a continuar En el siguiente episodio Porque si no se me va a hacer Se va a hacer un poco muy tarde De hecho voy a ir a activar este Porque quiero salir de aquí Y quiero ir al centro Pokémon Así que Pues ya verás Ya verás Ya verás Solo tú No necesito más Pero por aquí no puedo pasar Jo Debían dejarme usar Sur Pero creo que Para esto necesito usar Sur ¿Verdad? Ja Hasta lo quiero ver Cómo chingados Regreso allá A ver Bueno, ya Esto lo dejamos en el siguiente episodio Espero que les haya gustado el video Y si les gustó Si ya saben qué hacer Dejenme un me gusta Compartan con sus amigos Suscríbanse al canal Eh Si quieren algún tipo de video en especial Pues déjenmelo en los comentarios Sigo haciendo algunos ¿No? Todavía Este Porque no soy muy bueno Grabando todavía en exteriores Me da Me da pena, güey A menos que esté con alguien Si estoy con alguien No me da tanta pena La diferencia Pero bueno Espero que les haya gustado Y si les haya gustado Nos vemos la próxima Y Gisla revido Ah Esperantisto, carnal Esperantisto